¿Por qué? ¡Póntelo! 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 ¡Póntelo en el nombre de Jesús! ¡Póntelo! ¿Ustedes no me preguntan eso? Mira, y esto es simbólicamente ¡Santo! Porque si nosotros le ponemos a mí en este cabal, no va a vestimentar el sacerdote ¡Yes, Jesus! ¡Aleluya! Y pues nosotros ponemos a mí en el vestimenta del sacerdote, ¿qué pasa? Que una, en el vestimenta del sacerdote es una más pesada que qué? Que la otra Te pregunto ¿Te opones? Bueno, acabo de decir lo que Dios quiere que haga ¡Sobé! ¡Sobé! ¡Aleluya! Que de hoy Responda esto Desde hoy El Señor ha puesto las vestimentas Hace dos años ¿Van a sentir el mismo beso pastoral? ¿Lo van a sentir? ¡Aleluya! Porque así es que todo te va a llevar ¡Exacto! Pastor La cariño no va a dar una pesada Que la misma novena, ¿sabes? Pero no sabes Cuando vive este arma Vive Jesús Que este arma de nosotros Tienes que sentir la misma cariño Que nosotros estamos llenos Así que para ganar Lo que tú no querías Yo te voy a usar en las manos Ahora hay que echarlo para mí, ¿sabes? ¡Aleluya! Yo me estaba, en casa yo me estaba Dije, pero es que Este está perdiendo mucho con el Señor No percibe que no hay nada No es lo que nosotros dedicamos Eso no me caes de mí, ¿no? Te cabe Porque para nosotros lo que el Señor te llamó ¿No ves? ¡Aleluya! Ahora te voy a llevar a ir a poner el pastor Porque si no... ¡Ja, ja, ja!